A ver, ¿a quién no le gusta recordar la infancia y todos esos juguetes que teníamos, que nos daban? Pues el día de hoy te voy a compartir uno de esos que para mí, de verdad que yo hubiese querido tener uno exactamente como este cuando yo estaba pequeño. Pero bueno, el día de hoy vamos a tener también un invitado que nos va a hablar sobre ese juguete en particular que le encanta. Así que, bienvenido el día de hoy a Alotips a Santiago Moreno. Hola, yo soy Santiago Moreno y hoy te voy a mostrar un juguete de Navidad que mi papá me dio. Que es un carro de control electrónico que a mí me gusta. Puedes jugar con tu familia, tus hijos y así a mí me gusta y ustedes creen que se va a gustar mucho. Ok, ya primero vamos a hablar de las ruedas. Las ruedas sí se ven como ruedas, verdad, de un carro. Tienen como cauche, como un verdadero carro. Tienen las marcas y también me gusta el detalle que hicieron de Mario Motors. Ya vamos a ver abajo. Esto me gusta mucho porque puedes controlar la dirección. Si el carro va mucho por aquí, solo puedes ir un poquito por allá para que se arregla. Y también esto es la suspensión. Ok, aquí es donde hay la batería. Solo una batería, ok. Solo una batería y la batería si agarra o menos 30 minutos y puedes cargarla de mínimo 50 minutos. Ok, ya vamos a ir aquí. Lo que me gusta es que cuando las ruedas van de un lado, el muñeco va también. Si va aquí, va ahí. ¿Ves? Es como si el personaje puede estar controlando a parte de ti. Y es muy cool. Y me gusta. Hasta tiene sus nombres. Bueno, me gusta que ustedes vieron este video hasta hoy. Ustedes pueden comprarlo arriba o aquí. No sé de dónde están viendo. Y yo soy Santiago Moreno. Y estamos aquí en Allo Tips. ¡Chao! ¿Y qué tal? Fantástico todos estos tips que nos dio Santiago sobre ese juguete espectacular que le dimos en Navidad y que todavía lo sigue usando en esta pandemia casi que todos los días. Así que si ustedes quieren hacer un buen regalo, aquí les vamos a estar compartiendo ese link para que ustedes lo puedan dar también. De hecho, les voy a compartir unos que otros links que pertenecen al mismo, pero vienen separados. Bueno, aquí les comparto ese link para que ustedes tengan ese acceso directo de su compra. Y muchísimas gracias por estar otro día más con nosotros acá en Allo Tips. Y de verdad que agradecido con todas las personas que nos han escrito mensajes y mensajes y recomendaciones. Mira, para que hables de esto o que hables de esto. De verdad que vamos a tomar en consideración todos esos mensajes. Se despide desde el día de hoy. Soy Andrés Moreno. Nos vemos mañana con otro episodio de Allo Tips. Así que ¡Chao!